Hola, mi nombre es Cristian Velasco y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra webserie de inteligencia artificial generativas. En esta webserie donde estamos explorando herramientas como ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a ser más productivos, a aumentar la calidad de nuestro trabajo y por qué no también a ser más creativos. Y en este nuevo video lo que conoceremos será ChatGPT, que es una herramienta que conecta Google Sheets, las planillas de Google, con ChatGPT y pueden ayudarnos en nuestros análisis de datos. Para ello voy a enseñarte cómo instalar este plugin, esta herramienta y cómo poder hacer uso de ella. Tengo abierto aquí una planilla de Google Sheets. Vale destacar que para utilizar Google Sheets únicamente necesitas una cuenta de Google o una cuenta de Gmail. y ya tienes acceso a esta herramienta. He abierto aquí una planilla, tengo abierto una planilla y lo que necesitamos hacer primero es instalar nuestra extensión. Para ello vengo aquí a esta pestaña de extensiones. No puede ser que tu Google Sheets esté en inglés y tu navegador está configurado en inglés. Va a decir add-ons, ok? Bueno, yo lo tengo configurado en español. Aparece extensiones. Vengo aquí a complementos y obtener complementos. Cuando entro, accedo, me abre aquí una pestaña, ¿no? Que es como un marketplace con varias herramientas, con varias extensiones, varios plugins que pueden ser instalados aquí en el navegador. Y lo que voy a hacer aquí es buscar Sheet GPT, así todo junto. Y le voy a colocar free porque quiero justamente esa versión, ¿no? Entonces me aparecen aquí cuatro opciones. Es esta, en este caso, ¿no? En mi búsqueda es la segunda. Tienen que certificarse, validar de que es este el nombre de la herramienta, Sheet GPT. Voy a hacer clic en ella y le doy en instalar. Me va a pedir primeramente acceso a una cuenta. Entonces le estoy aquí haciendo clic que se conecte con mi cuenta. Me va a decir que desea acceder a esa cuenta de Google y a sus informaciones. Le doy permitir. Aquí está cargando y inmediatamente me va a aparecer de que ya se confirmó la instalación. Y para poder acceder, ¿no? Para poder encontrarlo, voy a esa pestaña add-ons o extensiones, como es en el caso de nuestro navegador que está en español. ¿No? Y aquí le doy hecho. Me dice que ya está instalado. Cierro esta ventana. Y como sé que se instaló, si yo vengo a extensiones, aquí me tiene que aparecer ese botón, Sheet GPT. ¿Ok? Si ustedes, ¿no? En su caso va a ser la primera vez que lo ejecuten, aquí les va a aparecer un botón de ejecutar o de inicializar. ¿Ok? Entonces apretan para que haga la conexión justamente con ChatGPT. Yo ya la tenía instalada, entonces por eso es que en este momento ya no me aparece esa primera instrucción o esa primera actividad. ¿Ok? Y lo que tengo aquí de lado es justamente la pestaña, ¿no? O la página web de esa herramienta. Es Sheet GPT. Pueden ustedes ahí buscar también o acceder a Sheet GPT.ai. Y lo que van a tener es toda la explicación, ¿no? De la herramienta. Y lo que quería aquí destacarles en la parte de pricing, ¿no? De sus planes pagos. Ellos mismos te ofrecen, ¿no? Prueba antes de comprar. Y lo que nos ofrecen aquí es 100.000 palabras de ingreso y de salida gratuito. Y eso es bastante para poder testear la herramienta, ver cuál potencial tiene y de qué manera entonces podemos aprovecharla. Vamos a volver aquí a nuestra planilla de Google Sheets. Y para poder utilizarla justamente es como si fuera una fórmula, una función de Google Sheets, ¿no? Volviendo aquí, cuando utilizo fórmulas, puedo entonces sumar, que es la función suma en español. Puedo contar, que es la función contar, ¿no? En español. Y siempre comienza una fórmula, una función con el signo igual. Entonces, coloco el signo igual y coloco GPT, no GPT. Me van a aparecer tres opciones. GPT, GPT List y GPT Image. En este video vamos a enfocarnos primero, ¿ok? O principalmente en estas primeras dos opciones, ¿ok? Y para ello, en esta columna, en la primera celda, voy a colocar nombre. Bueno, entonces voy a crear una lista de nombres. Para ello, voy a llamar a mi función GPT List. Abre paréntesis y tengo que pasarle mi prompt, ¿no? O mi instrucción, entre comillas. Y le voy a decir, crea una lista de nombres. Una lista de cinco nombres. Solo eso. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy Enter. Está cargando. Y me genera los cinco nombres, ¿no? Él fue y los consultó con Jack GPT. Como se los pedí en español, efectivamente me trajo nombres, ¿no? Bastante latinos, inclusive. Juan Pérez, María Torres, Luis Rodríguez, Ana Martínez y Pedro González, ¿ok? En mi segunda columna voy a colocar tweets. Imagínense que yo fui y capturé tweets, pero en este caso voy a utilizar el propio Chic GPT para generar tweets aleatorios, ¿ok? Y aquí le voy a generar nuevamente, le voy a pedir que utilice el GPT list, la funcionalidad GPT list. Y mi instrucción va a ser, crea cinco tweets, ¿ok? Hablando sobre inteligencia artificial y el impacto en la sociedad, ¿ok? Pueden ser tweets optimistas o pesimistas. Se le estoy diciendo que me cree cinco tweets, ¿no? Hablando sobre inteligencia artificial y el impacto en la sociedad. Entonces, él automáticamente los va a generar aquí. Y, importante, ¿no? Que ya me trajo nuestros cinco tweets. Voy a dar aquí esta opción para ajustar el texto, ¿no? Para que me queden ajustados en una celda. Y puedo ver aquí que me generó esos cinco textos. Voy a hacer lectura de algunos. Entonces, el primero dice, la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo, mejorando la eficiencia y creando nuevas oportunidades de trabajo. Un futuro prometedor. Aquí hay otro. A medida que la inteligencia avanza, surgen preocupaciones sobre el reemplazo de empleos humanos, ¿no? Y ahí viene una visión más pesimista. Luego viene otro. La inteligencia artificial permite avances médicos extraordinarios, acelerando la detección temprana de enfermedades y realizando diagnósticos más precisos. Y ahí es más optimista. Como le pedí que me genere aleatoriamente, ¿no? Y que vaya alternando entre tweets optimistas o pesimistas, es lo que podemos ver aquí. Un punto importante es que yo no le pedí que me genere tweets en español. Él identificó, ¿no? Porque yo le estoy pidiendo las instrucciones y le estoy hablando aquí en español. Pero puede ser que cuando tú pruebes o testees, que este tweet te lo genere en inglés, ¿no? Cabe destacar que la gran masa de información con la que fue entrenado el chat GPT fueron contextos en inglés. Entonces, no te extrañes en ese... Si sucede eso, lo que te sugiero es que seas más explícito, ¿no? Más específico. Donde tú le puedes colocar... Yo podría haberle colocado... Genera cinco tweets en español hablando sobre inteligencia artificial, ¿ok? Vale aquí ese disclaimer porque puede sucederte de que a ti te genere en inglés. Luego del tweet, aquí le voy a colocar sentimiento. Y vamos a utilizar ahora la opción de GPT, únicamente la función GPT, para que nos analice el sentimiento de este tweet que hemos generado. Y le voy a decir, entonces analiza o clasifica en positivo coma neutro o negativo las siguientes... el siguiente tweet, ¿no? ¿Ok? Vamos a arrastrar esa fórmula y vamos a ir analizando uno a uno. Entonces, el siguiente tweet. Tweet... Dos puntos, aquí tweet. Dos puntos, cierro mis comillas y voy a utilizar este símbolo, ¿no? De ampersand, porque estoy conectando, le estoy diciendo, conecta este prompt, conecta este texto, concatena este prompt, este texto, con la fórmula donde tengo mi tweet, ¿no? Le estoy diciendo, clasifica en positivo neutro o negativo este tweet. Y cierro mis paréntesis. Doy Enter. Me va a decir, está cargando y ese primero es positivo. Y me voy a posicionar aquí en la parte inferior derecha de nuestra celda y la voy a arrastrar, esa fórmula, hacia abajo. Estoy arrastrando prácticamente la misma fórmula y como utiliza aquí una referencia, ¿no? de celdas, automáticamente se me ajusta. Entonces, el primer comentario es positivo, el segundo me lo deja como neutro, no lo clasifico como negativo, para él, esa visión un poco más pesimista es neutra. Aquí es positivo, este cuarto es neutro y el último es positivo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el potencial de esta gran herramienta, ¿no? Porque actualmente yo traje tweets inventados del propio chat GPT, pero ustedes, por ejemplo, pueden traer tweets de su propia cuenta o aquellas personas que trabajan con atención al cliente pueden traer comentarios de redes sociales de sus clientes, no aquellos que trabajan con social media, pueden traer testimonios que dejan sus alumnos, ¿no? en sus cursos, pueden traer testimonios de clientes que dejan en sus correos después de un atendimiento. Entonces, las posibilidades a partir de aquí son infinitas, ¿no? Y puede utilizar el propio GPT para clasificar esos mensajes, ¿no? Fíjense que automáticamente por detrás se está conectando nuestro Google Sheet con chat GPT y estoy consiguiendo entonces hacer esos análisis. Y quiero mostrarles una última funcionalidad. Aquí ya tengo un prompt listo que lo voy a utilizar. Voy a traerlo aquí en una nueva celda que básicamente es pedirle al GPT que voy a ajustar. Se lo voy a pedir a GPT, le voy a pasar un prompt, le voy a decir cuál modelo de GPT quiero que utilice, le voy a pasar valores, parámetros de la temperatura, la cantidad máximo de tokens y el caché si quiero que se guarde o que no se guarde en el caché aquí en la memoria de mi navegador. Entonces, ¿cuál va a ser el prompt? Voy a volver a, voy a, entonces, eliminar y voy a escribir mi prompt real. Le voy a decir crea un tweet elogiando a Cristian Velasco. Vamos a ver qué inventa aquí ChatGPT. Entonces, creo un tweet elogiando a Cristian Velasco. GPT model. En este caso, estamos utilizando el GPT 3.5 de ChatGPT, que si ustedes van a la configuración de ChatGPT en este momento, ese es el modelo que está siendo utilizado. Entonces, GPT 3.5 y al final viene una palabra que se llama Turbo. ¿Ok? Solo que estas comillas no son las permitidas. Voy a cambiarlas por las comillas aquí, normales, apretando Shift en mi teclado y la tecla de las comillas. Entonces, el GPT 3.5 Turbo es el modelo. La temperatura es un parámetro de 0 a 2. Normalmente se aconseja trabajar entre 0.8 0.8 y 1 que básicamente resumiendo y simplificando bastante es cuán creativo querés que sea ChatGPT para generar ese texto. Cuanto más cerca de 0 es menos creativo es más objetivo es más direccionado cuanto más cerca de 2 él es más creativo. Y aquí voy a dar lo que normalmente se sugiere que es un 0.8 sé conservador o quédate en la media en realidad no seas ni tan creativo así ni también tan conservador con esa creación. Máximo de tokens va a ser la cantidad de palabras que nos genere el texto vamos a pasarle 60 aquí para que no sea un texto muy grande y si quiero que lo guarde en caché le paso falso no quiero que lo guarde ok entonces ya tengo aquí mis parámetros definidos voy a apretar enter y vamos a ver qué nos genera y justamente nos generó aquí un tweet vamos a leerlo dice Cristian Velasco es un verdadero ejemplo de perseverancia y talento su dedicación y pasión por el deporte son admirables su habilidad para enfrentar desafíos y superar obstáculos es inspiradora felicidades felicitaciones a Cristian por y bueno acaba ahí justamente por la cantidad de tokens que les pedí pero fíjense que nos está generando un texto bastante conciso independientemente aquí de la opinión en relación a las cualidades que coloca pero está bastante coherente ¿qué pasa? voy a copiar todo ese texto y voy a colocarlo en una nueva fórmula ok en una nueva celda aquí y voy a subirle entonces la temperatura a 1.5 y van a ver como interesante es cuando le pedimos que sea más creativo voy a darle aquí un enter y cuando le pido que sea más creativo básicamente comienza medio que a volverse loco no incoherente en realidad ¿conocen a Cristian Velasco? él ya comienza con una pregunta ¿es alguien verdaderamente excepcional? ya es un nuevo tweet su dedicación y pasión hacen de él una extraordinaria inspiración descubrí talentoso emprendedor millennial guest speaker o sea prácticamente comienza a hablar incoherencias mezcla inglés con español pero justamente porque él está buscando palabras ¿no? que quizás tengan menos relación pero está siendo más creativo él abre su leg de opciones ¿no? su abanico de opciones podemos decirlo así y de esa forma intenta ser más creativo ¿ok? aquí solo para mostrarles cómo se puede trabajar con esos diferentes parámetros de temperatura en este caso y que son un parámetro básico que se utiliza cuando se trabaja con la API de ChatGPT o de estas inteligencias artificiales ¿ok? y bueno con esto hemos llegado al final de nuestro video espero que tú puedas utilizar ChatGPT aprovecha esas 100.000 palabras gratuitas ¿no? haz ahí pruebas testea déjanos aquí en los comentarios cuáles fueron los prompts que utilizaste ¿no? si tienes dudas también puedes dejarlas que será un placer poder ayudarte por último pero no menos importante déjanos tu like con este video comparte este contenido ayúdanos a llegar a más personas y también no olvides de suscribirte a nuestro canal y acompañar esta webserie que es increíble un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima chao chao y y y y y y y